Mundo y Baja Que le gusta guarachear Cada vez que nos besamos La fiebre le da que Mundo y Baja Mundo y Baja Soquiri Mundo y Baja Mundo y Baja Soquiri Mundo y Baja Cada vez que nos besamos Yo la tengo que parar Y cuando nos apretamos La fiebre le da que Mundo y Baja Mundo y Baja Soquiri Mundo y Baja Mundo y Baja Soquiri Mundo y Baja Fiebre, 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 fiebre ¿Qué fiel tú tienes? Oye, no juegues con la colorada ¿Qué vas a quemar? Eh, no juegues, no juegues con la colorada ¿Por qué te vas a quemar? A quemar, 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 a quemar Que va, 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 tiri, va, 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 tiri, tiri Oye, no juegues con la colorada Eh, no juegues, no juegues con la colorada Porque te vas a quemar Te quiero y tú tienes, mami Te quiero y tú tienes, mami Oye, no juegues con la colorada Porque te vas a quemar A quemar, a quemar A quemar, a quemar Te quiero y tú tienes, mami Te quiero y tú tienes, mami Oye, te vas a quemar A quemar, a quemar A quemar, a quemar A quemar, a quemar Te quiero y tú tienes, mami Gracias por ver el video